Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Lo que se sabe es la tercera candidatura presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. Si resulta ganador en los comicios, el actual jefe de estado del país caribeño se proyecta a 18 años en el poder. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La proclamación de su candidatura es una formalidad. Nicolás Maduro buscará un tercer mandato que lo lleve a casi dos décadas en el poder en Venezuela. De 61 años, el presidente enfrentará en las elecciones del 28 de julio a una oposición que lucha por definir un candidato en medio de la tormenta interna, entre mantenerse leal a María Corina Machado, su primera opción, pero inhabilitada políticamente o hallar otro nombre. Esto es lo que se sabe de la candidatura de Maduro, que ya era evidente con una agresiva campaña en movimiento. El chavismo cumplió en febrero 25 años en el poder los últimos 11 liderados por Maduro tras el deceso de Hugo Chávez en 2013. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. La noticia es el día. ¿Qué opina de las personas que vinieron a la familia de Barbaros de Provincial? Sí, se ha habido, han existido reuniones. Ellos pues tienen su propia dinámica, son autónomos en sus funciones. Lo que sí es, me hago eco a lo que dice Andrea. O sea, pasado un tiempo determinado, no puede ser que un proceso donde el sistema de Maduro, para llamarlo así, ha violentado los acuerdos pactados. Lo de Barbaros es una firma, es un acuerdo. Está allí claramente. Condiciones electorales, no represión, libre participación, respeto a quien sea electo candidato a la oposición. Nada de eso se ha cumplido. Entonces nos cambian un acuerdo internacional por una reunión ampliada del PSU que se dio en la Asamblea Nacional con actores que dicen que, bueno, que avalan todo lo que dicen y sacan un cronograma electoral violentando normativas claras en materia del REC, en materia de la participación del voto del exterior, de la observación internacional. Esas son las cosas que estamos nosotros discutiendo. Y esas son las cosas que deberían estar concentradas dentro de lo que se pactó en Barbados. Nos gustaría, pues, por supuesto, que hubiese un pronunciamiento. Y estoy seguro que la delegación de cara al país, no para explicárselo a Maduro, no para explicárselo a la comunidad internacional, para explicarle a los venezolanos lo que realmente ha pasado. Vimos la declaración de Gerardo Blay después de la última reunión, donde plantearon ocho violaciones sistemáticas del acuerdo de Bairrado. Pero eso hay que seguir ampliándolo, sobre todo en esta coyuntura de carácter, de fachada electoral que el tráimen nos quiere imponer. Señor Aguiar, dos preguntas. ¿Cuál es tu reflexión en función a la propuesta que hacen sectores de oposición a la nueva atención? Atención. Número dos, se acaba de decir que la candidata va a anteponer, repito, va a anteponer sus proyectos personales ante los proyectos del país. Eso significa que en su momento le va a levantar... Al revés. Dijo, lo a prevés. ¿Va a anteponer sus intereses del país? Sí, sí, al revés. No, no, tranquilo, tranquilo. Mira, aquí nadie ha llamado a abstención. Aquí nadie ha llamado a abstención. Todo lo contrario. Hemos llamado a la participación. Quien quiera abstención y está estimulando la desmoralización, es más duro. O sea, ellos lo que quieren es que los venezolanos no voten. Es el que no quiere que los jóvenes se inscriban. Es el que quiere que la gente en el exterior no vote. Es el que quiere ver a los factores realmente opositores. Porque hay que decir, aquí hay una verdadera oposición. No, no, no. Aquí nadie. De los que estamos aquí somos inocentes en creer que aquellos que se están postulando fuera y que le están haciendo... Esto simplemente es un eco y un desprendimiento, un desmembramiento provocado por parte del sistema. Y en torno a lo que... Reitero lo que dije de María Corina. Es que María Corina siempre va a hacer lo que ha hecho. Simplemente anteponer cualquier deseo particular ante los intereses de un país que es lo que la cual ella siempre ha vivido, amado y por eso el país le ha compensado en esa confianza que se le ha otorgado. Eso es lo que acabo de decir. Y al final, ¿saben qué? Siempre hemos dicho y lo hemos ratificado. Esto es una lucha que va más allá de un tránsito estrictamente electoral. Es la lucha de la recomposición nacional. Es la posibilidad del encuentro familiar. Es la fuerza. La fuerza que nos sostiene a todos. Es el deseo que nosotros podamos reencontrarnos como nación. Es impedir el desmembramiento de la república. Es el rescate de la institucionalidad. Es la posibilidad de que este país transite nuevamente por la reconciliación dentro de un marco de justicia y de paz. Por eso vamos a avanzar. Vamos a avanzar en los esquemas que hemos venido construyendo, que es la fuerza interna que se está evidenciando en todo el país. Y eso los tiene desesperados, ¿saben? Imagínense, han llegado hasta decir que la construcción de los comanditos son gestos subversivos, no sé cuál es la frase que utilizan, cuando la verdad son gente espontánea que quiere aportar de cara a un proceso ciudadano. Eso es lo que hemos dicho. Les molesta que el 22 de octubre, en una convocatoria que hizo la plataforma, hayan concurrido más de dos millones y medio de venezolanos. Pero también les molesta que no cayeron el chantaje el 3 de diciembre, pese a que las intenciones es nacionalistas, que por cierto, pregunto, y deberían ustedes hacerse la misma pregunta, ¿dónde quedó el tema de Guyana? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está la defensa de un territorio que sigue siendo vulnerado y que es de nosotros los venezolanos? Pero no por una consulta, por un sentido histórico. ¿Dónde quedó eso? Al final se traducía en una manipulación para opacar lo que ellos se veían, lo que están viendo, un vendaval con ganas de cambiar las cosas y que las vamos a cambiar. Así que nada nos va a detener. Maduro va a ser derrotado. Pongan los obstáculos que pongan, Maduro va a ser derrotado. ¿Para los representantes de ustedes del funcionario nacional electoral van a insistir, por ejemplo, en defender la tarjeta de la MUC, que es la tarjeta que la gente, digamos, ha conocido en los últimos años? Absolutamente, la tarjeta de la MUC, la tarjeta de los partidos democráticos, de Un Nuevo Tiempo, de Convergencia, de MPB, pero deberían darle las tarjetas a Primera Justicia, a Voluntad Popular, a 20. No estamos hablando de sistema democrático, abran el compás y den que la gente se postule y que se postule todas las personas que quieran, pero que se postule también el liderazgo legitimado que es el de María Corina Machado. Que se postule en todo y vamos a competir en buena ley. Eso es lo que deseamos en cualquier democracia. Este es el único sistema que impide la participación, no que la promueve. Ayer el señor Andrés Caleja hablaba de la dificultad de superar, superando ya el tema de la candidatura, o por lo menos es que está, porque también hay un tema que es el del parque electoral y lo que hace la competencia, de todas las personas. La última vez que estuvimos aquí se ha hablado, ¿cuál es el preliminar? El señor Andrés Caleja, quisiera que por favor tienen un segundo, ¿cuántos momentitos ya se han conformado? Porque la verdad que, como ya ayer en Caleja, se tardan unas 40.000 mesas electorales y necesitan los testigos y además el tiempo para la aprobación. ¿Cómo ven? ¿Cómo ilumbran? Fíjate, nosotros no nos hemos parado desde que arrancó esta campaña en esa etapa de organización, de movilización del voto y de organización del aparato de integridad electoral. O sea, independientemente de la fecha, nosotros ya veníamos preparados porque además sabemos cómo juega el régimen y nosotros también estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer para garantizar la victoria de la gente. Entonces, aquí ya nosotros estamos avanzando, ya Henry les dará cifras en todo caso, pero no nos hemos detenido por eso. Y yo creo que es importante que el excandidato Caleja, que conoce y está informado de lo que hace el comando, entienda que aquí nos estamos organizando, aquí esto no se ha parado ni se va a parar y que hablar de sustitución de candidato no está en nuestra narrativa. Esto no se despacha con una sustitución. O sea, no estamos hablando de sustituir a una candidata, estamos hablando de sustituir la voluntad de 3 millones de venezolanos que escogieron el proceso de primaria como el proceso válido y legitimador del candidato que resultara electo. Entonces, el que hable de sustitución no está en la línea del proceso democrático que nosotros llevamos adelante el 22 de octubre. Y no están pretendiendo sustituir a María Corina Machado como la candidata legítima que obtuvo la victoria contundente que obtuvo, sino que están pretendiendo sustituir la voluntad popular de todos los millones de personas que la eligieron a ella. Pero además de eso, los venezolanos tienen algo muy claro. Los venezolanos sí tienen rato hablando de sustitución. Los venezolanos no hablan de sustitución de hace unos días para acá. Los venezolanos hablan de sustitución desde hace rato. Quieren sustituir a Maduro en Miraflores. Y encontraron quién lo va a sustituir. Y lo va a sustituir María Corina. Eso está claro. No hay discusión. Por cierto, hay más de 5 mil comanditos hoy. Hace 15 días habían mil. Hoy hay 5 mil comanditos. En esta proyección yo creo que superamos con el favor de Dios los 40 mil comanditos, que es una cifra bastante amplia, porque recuerda que los comanditos no son unas personas. Son grupos de trabajo y equipos alineados entre una visión y propósito. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.